... Vega de Valcárcel limita con Galicia, es uno de los pueblos del Bierzo en los que se habla gallego. Estamos en la parte más oeste de la comarca. Es la última localidad, por tanto, que pisan los peregrinos en Castilla y León... ...antes de afrontar la recta final del Camino de Santiago. Vega de Valcárcel tampoco se puede entender sin la castañicultura. Aquí lo artesanal cobra especial protagonismo. Por eso, Vega de Valcárcel acoge industrias comprometidas con el medioambiente... ...y que utilizan productos de primera calidad. Puentes antiguos, molinos, horreos... ...son muchos los ejemplos de arquitectura popular que encontramos en el municipio... ...aunque, sin duda, su joya más valorada es el Castillo de Sarracín... ...con más de mil años de historia. La historia de Vega de Valcárcel está ligada sin duda al hecho de haber constituido... ...desde siempre la principal entrada a Galicia desde Castilla y León... ...y encontrarse en pleno Camino de Santiago. Cruzada por el río Alcárcel, la carretera nacional 6 y la ruta Jacobea... ...el modo de vida de la localidad depende fundamentalmente... ...de una agricultura orientada al autoconsumo... ...y de una industria vinculada al sector primario. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos sus vecinos, en mayor o menor medida, están vinculados a la castañicultura... ...entre ellos, la alcaldesa María Luisa González... ...nos recibe en uno de sus sotos de castañas. María Luisa, alcaldesa, bienvenida. Muchas gracias, bien hallados. Bueno, nos hemos citado en un sotos de castaños en un día... ...muy otoñal en el Bierzo, está lloviendo... ...pero esa es la grandeza del paisaje del Bierzo Este, ¿no? Por eso tenemos el verde que tenemos y la belleza que tenemos. Es otoño y es Bierzo, por lo cual tiene que haber lluvia. Bueno, nos cobijamos debajo del paraguas... ...pero nos hemos venido aquí para hablar de un sector que es un pilar de su municipio, ¿no? La castañicultura. Sí, es una historia importante, sobre todo es un complemento a todo el resto de la economía que tenemos aquí. Tema ganadero, tema artesanal, según el tema de la castaña y de una calidad excepcional e increíble. Y la castaña, en principio, de una variedad exquisita, se supone de la mejor, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos tres variedades, pero las que más se utilizan es la de presa, que es la castaña enorme, grande... ...que es la que más se encuentra en los mercados, que de vista es muy bonita, pero de sabor no es la mejor. Sí que es muy buena para el tema de harina y para el tema de alimentación. Y luego tenemos, en el soto este que nos encontramos, todos estos castaños son de la variedad de pared o de pared... ...que es la castaña exquisita para comer, la castaña que se utiliza para los magostos, la castaña que se puede comer sin nada más... ...la castaña que se utiliza para cocer acompañada de productos cárnicos, sobre todo de cerdo... ...la castaña que se utiliza para postres, es una castaña exquisita y, sobre todo y ante todo, aquí es una castaña ecológica... ...porque no se trata en ningún momento los castaños con ningún tipo de producto fiso-sanitario. ...que luego, además, vamos a poder degustar ese magosto que nos ha preparado el ayuntamiento para mostrar cómo se cerró el ciclo. Son los castaños y luego nos las comemos y una de las formas era asada. Materia prima de calidad porque aquí no solo se trabaja con castañas, se trabaja con queso, se trabaja cerveza. Hay diversificación y hay empresarios o hay, digamos, iniciativa privada que intenta transformar. Efectivamente, aunque sea un municipio de muy poquitos habitantes, sí que eran de extensión porque tenemos 23 pueblos... ...pero habitantes andamos muy menguaditos, andamos ahora mismo por los 600 y poco. Sí que hay emprendedores jóvenes que decidieron asentarse aquí, algunos retornaron de donde estaban, volvieron a su tierra... ...y que estaban creando iniciativas, no solo a nivel, porque eso ya se está haciendo hace años, a nivel turístico... ...porque crecemos al calor del Camino de Santiago, por aquí pasa el Camino Francés... ...crecemos al calor del Camino y en tema de hostelería, restauración y demás... ...hubo mucha inversión, la siga habiendo, de gente joven, que es lo importante... ...que reforman sus casas, hacen sus negocios... ...gente que viene de fuera, compra su casa, hace su negocio, al calor del Camino. Pues aparte de eso, tenemos gente que en un momento determinado se decidió, pegó el salto, el salto empresarial. Tenemos los quesos Vega d'Arte, que hay que decir de ellos, si son conocidos toda España, Europa y medio mundo. Tenemos la cervecería Egeria. Tenemos ganaderos jóvenes que apostan por su tierra y se vuelven a establecer aquí... ...con una cabaña importante de ganado vacuno, casi todo de carne. A la leche prácticamente no se dedica a ninguno. Pero en fin, que la gente joven está volviendo, no mucha. Esperemos que vuelva más y está decidiendo invertir otra vez en su tierra. Ya, quizá el problema es que en la castaña, como habéis dicho al principio, se ve algo más como una actividad complementaria... ...no una actividad única, es decir, una actividad a la que uno se puede dedicar todo el año. De siempre. Y entonces hay que buscar algo más, ¿no? De siempre fue una actividad complementaria y yo lo vi desde que era muy pequeñita. La castaña era lo que te salvaba, por una forma de decir, la economía del año. Bueno, aparte de seguir para sustento de casas, sustento de animales, gallinas, cerdos y demás... ...servía para que tu economía en un momento determinado se hubiese acrecentada con unos durines más. Ahora mismo sí que se está apostando por ella, está la Asociación de Castaña y Cultores de los Tres Valles... ...Palboa, Barjas, Trabalo y Lubega, que están haciendo una buena labor, que están luchando... ...porque aquí se haga una marca de denominación de castaña ecológica y se está moviendo. Bueno, no todo el mundo está participando de momento, porque en las zonas rurales es bastante complicado... ...hacer entender que todos a una es mejor que de uno en uno, pero bueno, se está haciendo. Y aparte de ellos, que están luchando por esto, pues hay empresarios que se dedican directamente a la castaña. Entonces, bueno, sí que está dando sus frutos y cuando tenemos la suerte de tener un año de una cosecha... ...se nota en la zona, porque la gente se mueve y el dinero se mueve. Bueno, esperemos que esta lluvia que está cayendo esté viniendo muy bien para las castañas sucesivas. ¿Del año que viene? ¿Del año que viene? Sí. Este año la lluvia nos vino relativamente tarde y se nos unió ya a los focos que hay de Avispilla... ...la suelta posterior del Torimus, la lluvia nos vino, ya digo, dice el refrán... ...que la castaña, para que haya buena cosecha, en agosto arder y en septiembre beber. Y en septiembre no bebieron, bebieron en octubre. Pero algo bebieron y al final no fue tan poco como se esperaba. Bueno, ya para terminar. Luisa, una de las pocas alcaldesas que hay en la comarca del Bierzo, además alcaldesa del municipio rural... ...no podemos olvidarnos de este SOS que lanzan los pequeños ayuntamientos para intentar combatir la despoblación. Decía que tienen una población muy menguada en el Bierzo en general, pero en las zonas rurales se siente mucho más. Efectivamente. Es un tema que está ahí, es un tema sangrante. Tenemos la tira de muertes, por desgracia, y muy poquitos nacimientos. Los primeros que tenemos que despertar en esta historia somos los que vivimos aquí. Y apostar fuerte por nuestra zona, nuestro pueblo y hacer Bierzo. Estamos aquí. Somos de aquí a aquí y se vive bien, por favor. Tenemos que concienciarnos, empezar a decir, tengo dos casas, ¿por qué no alquilo una? Y doy la posibilidad a alguien que venga. O si únicamente tengo mi casa como segunda residencia, ¿por qué no la alquilo el resto del año? Y ese mes, fíjate, me pongo de acuerdo con el que se la alquilo, me vengo yo y que se vaya él. Todas estas historias, y lo que tenemos muy claro, muy claro, es que no podemos perder servicios. Porque en el momento que se empiezan a perder servicios, los vecinos se van. Sale muy costoso tener un hijo estudiando no sé dónde, si yo me puedo desplazar allí, vivir con mi hijo y encuentro un trabajo, pues me voy. Entonces, ante todo y sobre todo, los pueblos no podemos perder servicios. No solo perderlos, sino que tenemos que ganarlos. Yo siempre digo lo mismo. Con un buen tema de telecomunicaciones aquí, con una buena historia, ¿quién no podría vivir aquí trabajando desde su casa y gozando de lo que se ve? Tengo una naturaleza infinita, de una paz infinita y de una calidad de vida suprema. ¿A que sí? Sí. Totalmente de acuerdo. Incluso de la lluvia se disfruta aquí. También se disfruta. De todo. Risa, muchísimas gracias. De nada, fue un placer recibiros. Gracias. Los peregrinos forman parte del paisaje en Vega de Valcarce. En otoño e invierno la afluencia es menor, pero sus albergues siempre tienen algún inquilino. Bueno, venimos a un albergue de Vega de Valcarce. No sé si hay muchos peregrinos ahora. En invierno baja mucho, ¿no? La afluencia. Muchísimo, sí. Hay un poquito. Te llaman antes porque hay muchos que están cerrados y tal, pero bien. Vienen pocos, te llaman antes. Pero bueno, también descansas un poquito de la temporada. ¿Y hay más peregrino nacional, extranjero, en invierno? Sí, extranjero. Extranjero, extranjero. Tenemos algunos por aquí, ahora mismo. Hoy tenemos un padre y un hijo de Quebec. Bueno, vamos a intentar hablar un poquito con ellos. Además, Paco habla muy bien idiomas. Bueno, vamos a intentarlo. Yo mucho menos. Vamos a intentar. Hola, bienvenidos. ¿De dónde sois? Quebec, Quebec. Así que, padre e hijo, creo, ¿no? Bueno, ¿qué nos podéis contar acerca del Camino en Santiago? Lo primero, ¿desde dónde habéis comenzado? Porque imagino que no habéis empezado en Quebec. ¿Habéis empezado aquí? Sí, empezamos en Alacant y caminamos hasta Saint-Jean-Pied-de-Pol. Aunque podemos decir que empezamos en Saint-Jean-Pied-de-Pol, el Camino es la que es. ¿Hace cuántos días? Sobre 60. ¿60? ¿Y puedo preguntaros cuál es la razón por la que hacéis el Camino en Santiago? Es una experiencia para poder conocer gente. También es una forma de medirse a uno mismo para sus habilidades. Tú eliges dónde vas, eliges tu objetivo, te adaptas, mides si es demasiado o suficiente. Durante la experiencia descubres países maravillosos, ves amigos, te enamoras de amigos y luego cuando llegamos a España nos enamoramos de este país. Cada día descubrimos algo más para enamorarnos. Es cierto que es una buena estación para empezar a hacer el Camino a Santiago por los colores del otoño. ¿Fue vuestro propósito o solo teníais esta única posibilidad? ¿Cuál fue la única posibilidad? Un poco, la única posibilidad. Más o menos, un poco. Fue la única posibilidad. Él estudia en la universidad de nuestra región y él tenía que terminar su proyecto antes de que nos tuviésemos que ir, aunque no fuimos el 22 de septiembre. Si hubiéramos llegado antes, quizás hubiéramos sido diferente. Ok. Ok, habéis atravesado algunos países, diferentes regiones, diferentes paisajes. ¿Qué nos podéis decir sobre el Bierzo que habéis encontrado aquí? Fantástico, fantásticas vistas. Nos encantan las alturas, ser capaces de ver todo de lejos, en esta región. No podemos ser capaces de ver los colores de todo el otoño, desde la lejanía, el cielo, el color azul, las nubes, escalando montañas. Es difícil de decir, de describir, aunque hacemos fotografías. Es increíble darse la vuelta y besar todos los paisajes. Es mejor vivirlo, ¿no? Y no hacer fotografías. ¿Sabéis que esta es la última etapa hasta Galicia? La próxima es Galicia. Esto no es Galicia. Esto es Castilla y León. Sí, lo hemos comprobado. Y mañana iréis por la mañana. Esta es la última etapa hasta Santiago de Compostela. Bueno, así que os dejo, os deseo un maravilloso viaje. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias. Tengo mucha suerte de que está justo a poder llevar un peregrino. Usted es nacional, ¿no? Sí. ¿De dónde es? De Murcia. De Murcia. ¿Y cuánto tiempo lleva caminando? Muy poco. Llevo 15 días. ¿De dónde partió? ¿Cuál fue su punto de partida? De los ceballos. Bueno, ya estamos... Lo que pasa es que hago muchos kilómetros a día. Ya. Está muy cerquita ya de Galicia. Ya sabéis que esta es la antesala a la recta final, digamos, a llegar a Galicia. No sé. Estamos todavía en León, ¿no? Sí, Castilla y León. Castilla y León, pero es la última. Es la última. Ya está a puntito de entrar en Galicia. Bueno, como les preguntábamos a los compañeros que vienen de Quebec, ¿cuál es su motivación para hacer el camino? Era una promesa de hace muchos años que quise hacerla cuando iba a hacerla en bicicleta con un nuevo amigo y me pasó una cosa. No pude hacerla y entonces algún día la haré, pero yo solo y andando. Y ese día ha llegado ya. El otoño es tiempo de magostos. En el Bierzo Este podemos degustar la castaña de variedad paredes, la más sabrosa. Aquí nunca falta un tambor a la lumbre y el olor a castaña asada. Bueno, nos habían dicho que nos habían preparado un magosto y hemos encontrado el lugar del crimen, como se suele decir, ¿no? Estamos con Sergio y Óscar, que sois las personas encargadas de asar las castañas en tambor, que es el método tradicional que se ha ido perdiendo un poco, aunque por suerte en los pueblos todavía se asan así las castañas. Sí, ¿no? Sí. Contándonos un poquito. Por lo menos en esta zona, sí. ¿Y cómo se prepara el magosto? A ver, contándonos un poquito. No, todavía no podemos abrir el tambor, pero ¿qué hay dentro del tambor? Contándonos. El magosto es coger las castañas, yo creo que si es preferible a lo mejor que estén cogidas de tres o cuatro días. Poco secas, ¿no? Sí, poquito secas. Porque si la castaña tiene más sabor, se meten en los tambores, hace un buen fuego. Y luego, ¿la leña puede ser cualquiera o una leña buena, mejor en especial? Hombre, lo mejor es mejor la leña de roble, leña de roble y castaño, porque es la que da más calor. Con el fila también, con el fila también da mucho calor. ¿En la castaña hay que rajarla? Cuando se asentamos también nos falta un pelo, ¿no? No, 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 nos falta un pelo, ¿no? No, 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 nos falta un pelo, ¿no? Y lo de dar vueltas, la experiencia, ¿cuándo la tenéis que dar o cómo...? Bueno, si las tienes mucho rato en la misma posición, no le den que más. Luego le damos vueltas porque la castaña vaya girando dentro del tambor. ¿Y cada cuánto tiempo se le da vuelta? ¿Cuánto tarda en asar con una castaña? Eso lo tengo. Le vamos dando vueltas a lo mejor cada quinto o 20 segundos. A ver, ¿ahora de todo o no? ¿Y cómo sabe cuándo se explota? Pues cuando empiezan a explotar. Como las palomitas, ya están sonando, ¿eh? Esto es más bien la leña. Esa es la leña, no es todavía la castaña. Cuando empiezan a explotar, más o menos están, ¿ves? Están las aves. Algunas son mejor y otras peor. Bueno, aquí hay tambores, o sea que tenemos castaños para darles más, ¿no? Además, los tambores no se suelen llenar mucho. Nos luchamos más o menos por la mitad. Porque si nos echas muchas, no... no se harían bien. Bueno, qué gusto se está aquí, ¿eh? Sí, la verdad es que yo no me movería. La vida del pueblo es la vida mejor. Al lado del fuego, con castañas asándose, ¿qué más podemos pedir, verdad? Pero nos tenemos que mover, entonces. Tenemos que seguir conociendo Vega de Balcarce. Bueno, luego comemos las castañas prometido, ¿eh? Gracias, muy amables. Muchas gracias. Vega de Balcarce conserva también las tradiciones. Una apuesta que viene de la mano, además, de gente joven. Es el caso de Miriam, gallega afincada en la localidad que ha heredado de su abuelo una pasión por la cestería. Buenas. Hola, Miriam. No hace falta ni que te muevas, Paco. Hola, Miriam. Buenas. Miriam, y como ves, mantiene viva esa tradición de hacer cestos, ¿no? De la cestería. Sí. Cuéntanos, ¿de quién has aprendido? ¿De dónde lo has heredado? Pues, yo esto lo he heredado de mi tía y mi abuelo, que ellos se dedican a hacer cestos. Y nada, y yo, bueno, estoy en proceso, cada día formando un poco y aprendiendo alguna cosa nueva. Bueno, y es... De mimbre, entiendo, que normalmente se hacen de mimbre. Se hacen de mimbre. Lo que pasa es que, en este tiempo, nosotros no pudimos conseguir mimbre y se hace con un material que se asemeja al mimbre, que esto se puede comprar, pues, en una ferretería o en algún sitio así. Y nada, hay que tenerlo a remojo dos horas antes, con el mimbre igual, porque si no se partirían las costillas. Y nada, y entonces es ir empezando a tejer. En este caso, ya tengo la base un poco hecha. Y nada, y empezamos así. El que va así por abajo. Así. Ese es el culo del mimbre, digamos, ¿no? Sí, la base. La base y así, vamos cambiando así. Y girando. Ahora la que va así por arriba. La agarramos así. Y la otra. Vamos ahí. Y tú veías a tu abuelo y a tu tía y te llamó la atención. Y me llamó la atención y empecé pues a hacer algo así. Y tu abuela aprende. Y ya es súper orgulloso, ¿no? Sí, y mi tía también. Ellos hacen cosas maravillas con esto. Ellos hacen botellas. Hacen de todo un poco. ¿Y lo utilizas como pasatiempo o solo cuando tienes algún encargo, algún pedido? Ah, sí, pues no, pero para amigos. Si me encargan, pues yo que sé, hazme un cestito para una cosa o algo así. Ajá. La secuencia, esa te la enseñaron, la secuencia de por arriba o por abajo. Pero también puedes innovar, puedes cambiarla tú y puedes hacer otra cosa, ¿no? Sí, puedes meterle. Puedes meterle mucho más. Mira, por ejemplo, aquí van de cuatro en cuatro. Pero para hacer un cesto grande lo que tendríamos que meter serían dieciséis costillas, porque estos se llaman costillas. Ajá. Haces lo que es la forma de la cesta, que luego quedaría, bueno, esto. Yo he terminado. Este cestín. Madre mía. Se ve mucho trabajo ahí, ¿eh? Sí, sí, es complicado. Aquí no se podría acabar porque nos llevaría por lo menos dos horas o una cosa así. Miriam, tú eres vecina de Vega de Valcarce, aunque hemos de decir que eres gallega. Viniste por trabajo y te gustó la zona y te quedaste, ¿no? Sí, me quedé aquí, sí. Una persona muy joven. Sí. Y bueno, me fui buscando la vida como pude por aquí y aquí estoy. ¿Y cómo es residir aquí en Vega? Pues reside bastante bien, muy tranquilo, la gente es agradable. Y bueno, aquí se me iba bien. Sí. ¿Pero muy tranquilo o demasiado tranquilo? Porque, no sé, vemos un pueblo y tú eres una persona joven. ¿Es agradable que la gente joven venga y viva en los pueblos? Hombre, yo creo que sí, que hay que darle un poco de vida a la zona rural, porque en las ciudades está demasiado masificado y entonces, pues, también tiene que venir gente joven a los pueblos. Bueno, y encima, doble, porque mantienes las tradiciones. Intentando mantener las tradiciones, claro. Para que no se pierdan, ¿no? Claro. Muy amable, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Gracias. Otro gallego afincado en el municipio es Víctor, amante de lo rural, produce en ambas mestas, en pleno camino, su cerveza ecológica Egeria, 100% artesanal. Hola, Víctor. Buenas. Buenas. Hola, Víctor. Nos acoges hoy, bueno, en tu casa, en tu bodega y donde realizas cerveza, ¿no? Eres maestro cervecero, elaborador de cerveza. Más o menos, sí, sí. Tu marca es Egeria y es una cerveza que tiene como rasgo distintivo que está hecha en el medio rural y con materias primas de calidad. Sí, utilizamos todo materiales primas ecológicas e intentamos apostar siempre por el máximo de calidad y producto cercano para hacer la cerveza. Y para hacer la cerveza con materiales ecológicos, ¿se sigue algún esquema de certificación de alguna forma o simplemente por ahora el mercado no está regulado? Sí, sí, seguimos el esquema de certificación europeo, que es una certificación europea con unos parámetros que se han transferido a las comunidades autónomas. Pero bueno, al fin y al cabo, sí que una trazabilidad que conlleva desde el principio hasta el final que el producto que saquemos esté libre de todo lo que conlleva el sello ecológico. Son pesticidas o, en caso de los animales, malos tratos en animales y bueno, todas esas cosas que conocemos. Además, Víctor es una persona muy comprometida con todo lo ecológico. Bueno, sí, no hago otra cosa. No hago otra cosa. De hecho, bueno, en estos, no sé cómo se llaman. Fermentadores. 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 Se está haciendo la cerveza que se va a degustar ¿cuándo? ¿De cara al verano? ¿Cuánto tarda en fermentar la cerveza? Bueno, tenemos salida desde un mes después de fabricarla. De ahí en adelante podemos hacer un poco lo que queramos. Normalmente nosotros trabajamos cervezas bastante maduras, que se llama, o bastante reposadas, porque consideramos que guarda la calidad que exigimos y normalmente nos lleva a estar dos o tres meses con los fermentadores ocupados, lo cual nos quita o nos resta un poco de productividad. Pero bueno, lo intentamos compensar con ese plus de calidad. Calidad. Calidad y sabor, supongo. Sí, sí. ¿Y dónde se comercializa? ¿Está haciendo ahora mismo en el Bierzo, entiendo? Sí, en el Bierzo por supuesto, algo en Galicia, León y después lo que se nos pueda escapar por toda España, que se escapan algunos barriles, se escapan botellas, se escapa de todo. Y creo que algo para afuera también ha salido, pero bueno, para hacer la foto. Que prueba repite, me imagino, porque es como funcionan también estos productos. Espero que sí, que prueba repite, pero sí, normalmente sí tenemos clientes un poco fieles. Porque si no, pues gente que se anima a probar nuevos sabores, que se sale del mercado estándar de la cerveza y entra al artesanal y que se queda o que va probando distintas cosas. Eso te iba a decir, ¿qué sabores hay? Porque bueno, ahora cervezas hay muchas, pero ¿dejería qué ofrece al consumidor? Pues ofrecemos cervezas desde lo más parecido a lo comercial o algo más bebible, algo que se puede disfrutar entre amigos y que gusta, hasta cosas más curiosas como puede ser cerveza en la que utilizamos madera de castaño para su producción o cerveza de cereza, por ejemplo. ¿Cerveza de cereza? Sí, sí, sí. Ahora vamos a empezar también con un proyecto de utilización del castaño en barricas para fabricar la cerveza. Ya para terminar, estamos en el municipio que limita con Galicia, de hecho, tú eres gallego y disfrutaste la cerveza, ¿no? Sí, casi, casi, sí. Parcharon mis padres después del pueblo y después pues yo me vine para aquí. Aquí tienes tu familia, tu negocio y esa reivindicación bastante, ¿no? De que se puede vivir y bien en el medio rural. Creemos que sí. La gente que disfrute de una de tus cervezas, que sepa que lleva un poquito de este entorno rural y de este municipio de Vega de Balcarce. No le queda otra que beberse Vega de Balcarce. Y no podemos abandonar Vega sin probar sus castañas asadas, un calor y un sabor que alimentan en lo físico y en lo espiritual. Terminamos de la mejor manera posible disfrutando de las castañas asadas. Con este mogosta de Vega de Balcarce organizado para Castilla y León Televisión, la alcaldesa, lo mejor que tiene la tierra es eso, ¿no? Se ofrece. Y mientras tú y yo comiéndonos las castañas. Lo mejor que tiene la tierra se ofrece y fue un verdadero placer tenerlos aquí. ¡Suscríbete al canal!